¿Qué es lo que haces? Tarea de mate Genial, yo puedo ayudarte Presta puto Ok, aquí hay una fácil ¿Cuánto es 6 por 3? 6 por 3 No lo sé 6 por 3 Que no lo sé 6 por 3 Que no lo sé 6 por 3 Que no lo sé ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Llama a tu madre ¿Para qué? ¡Maria! ¿Qué pedo, güey? Tarea ¿Cuánto 6 por 3? No lo sé 6 por 3 Que no lo sé ¿Cuánto 6 más 6? Ah, 12 Ahora añádele 6 Que no lo sé ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Llama a tu profe ¿Ah? ¡Maestro patrí! ¡Ya verga! Tarea Ahora sí ¿Cuántos 6 por 3? No sé, güey Si voy por 3 órdenes de tacos Con nonchuy Y cada órden tiene 6 ¿Cuántos tacos tengo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Ah? A ver, 1, 2, 3, 4 No recuerdo que ese basurero fuera mi subsidiaria Es el armar lo siguiente que te citó fue adquirida a través de Cosmos ¿Qué se supone que hacen cajas? Ah, actualmente es la principal fabricante de entidades artificiales mecánicas Ah, magia de estas máquinas Haberlo dicho antes Debe ser una subsidiaria del madre Y tienes el encargado de este complejo del mar ¿No es adiós? Ay, ¿Cómo se llamaba? Tonto man Lord Tonto man Ya veo Lord Tonto man Menudo dono Cari Cat ¿Mmm? ¿Cuántas veces tenía que desear tu cuenta de Discord? Miau, miau Ah, yo quería Pero yo no tenía que tener esa estúpida cuenta de Discord Yo no quería chatear Miau Pero yo sería chatearte No Voy a tener que borrar la cuenta de Discord Yo solito Pero tú no tendrás que hacer Ahorita ya me quería Sé que son Son las 2 y 30 de la noche Ya quería ir a dormir Ya hemos visto tanta tele Ojalá que tengas que hacerte Bueno, ya me voy a ir Espero que sería mañana Que sería un Siguiente día Te espero una vez Disculpa Tengo cita con el doctor Por favor No, no, no Tengo cita con el doctor Por favor No, necesito Necesito contar cita No, no, no Ya Tengo que Tengo que buscar los papeles Para que Tengo cita Bueno, bueno Que tenga buena noche Ya me voy a ir Me doy Gracias por llamarme Tengo cita con el doctor Tengo cita con el doctor Tengo cita con el doctor Pero necesitas un doctor Vision I'm afraid You have stage 7 C things that are not real disease If anything seems strange I advise you to dismiss it Well, I'm glad That's all taken care of I was simply deranged the whole time Oh, no No, no No, no No, no No, no Chicos Vamos a preparar la carretera Para todo Que vería Ahora Se vira el cemento Ya Tobias, ahora Muy bien Giverio Estoy vendo Zoro ¿Qué voy a hacer? Oh, no Lo siento Me permite para rescatarte Te voy a rescatar Accidents happen It could have been a lot more Ok, team There's no cause for alarm We just have to call the emergency services Oh, no Está muerto Me voy a llevarlo Karim K Me siempre mete algo Para en el baño ¿De qué? El patito de goma No se puede meter al agua Porque estás dando muchos saltos No sé qué era Miau No pasa nada Vamos a estar juntos Te quiero perrito Wow, gracias Karim K Me estoy viendo televisión La pared está glitchando No sé No te preocupes Vamos a estar juntos Te quiero perrito Miau Wow Gatito Gracias Muy bien Vamos a ir al centro comercial Vamos a comprar todo lo que quieras para ti Wow Bien hecho Vamos a ir al centro comercial Vamos a ir al centro comercial Wow Damn it dog Hemos comprado productos Yo quería para aumentarte a ti Karim K Se premente alguna cosa que quiera Porque yo no hago con esto Oh ¿De qué? Nada mente que nunca ya no sería porque Nunca más una fatal Toda la gente sería ¿Ves que toda la gente sería? Porque hablas con una persona normal Miau Pero no me interesa porque yo no estoy paranoico No me haga recordar que la doctora decía Mira la doctora decía que tomara uno cada mes Si, si la respuesta decía porque nada más que Y si, si, la respuesta es No, 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 no Yo no me quería Pero ya me vacuné Pero yo no solamente Solo me vacuné No es porque solamente yo no estoy putasio No sé, no, 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 no 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 Karen K ¿Qué está pasando? Oh no La gente te está preguntando que eres putasio Oye, tú Te pregunto que eres putas Cuatro, cuatro, cuatro ¡Es falso! ¡Es falso! ¡Creder! ¡Aplausos! ¡Ostras! No vi eso como un sueño No me he dado cuenta que pasa ¡Miau! ¡Estás a salvo! Pudiste dormir muchísimo tiempo No sé que simplemente ¿No lo vas a consultar con la doctora? Bueno, no voy a consultarlo Apenas ya voy a estar mejor como siempre ¡Ajajaja! Leo, ¿por qué vamos a ir tan rápido? ¡Ajajaja! There's a good reason why the others stopped coming ¿Estás escuchando, Leo? ¡Ajajaja! We have reached our destination I'm plunging us into this black hole So we can become one with the cosmos Our mortal bodies have taken us as far as they can So we can go on it So, let's take a summer ¡Ajajaja! 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 societal ¡Ajajaja! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!